La exposición Recomponiéndome, llena de energía y vitalidad del Espacio Joven de Palma del Río. El palmeño Rafael Caro López, más conocido como Jade, presentó la pasada semana en el Espacio Joven Creativo de Formación y Ocio de Palma del Río su exposición Recomponiéndome. Este palmeño, graduado en diseño de moda por la prestigiosa Universidad Estación Diseño de Granada, realizó una exposición llena de colorido y con un material lleno de energía. Además de diseñador, el artista también es maquillador profesional, formado en la Academia Menchu Benítez de Córdoba y ha aparecido en la inauguración de la exposición como drag. Jade muestra su lado más personal y sus obras están llenas de significado y reivindicación. La exposición está dividida en dos partes, donde se muestra la evolución del artista que nos sumerge en un mundo oscuro, como el de los problemas mentales, y el joven pasa desde un punto de vista artístico por el tabú del mundo que le rodea hasta alcanzar la plena libertad con el mundo del drag. La concejala de Juventud Lorena Jiménez y la alcaldesa de Palma del Río, Mati Esteo, acompañaron al joven en esta puesta de largo de su obra el pasado 3 de agosto.